El peligro por fíjate de los muñecos Llegó por ti ocho pan heridos Tu cuerpo es pata, pata, con el contigo Tu sospeño, tu miento y las tacones Llegó por su nariz hecho pedazos Y que se tiene una cristal, cristal y sartillada Una lesión, y que me hay que le pago acá Y el médico de guardia lo atendió Y aunque es posible, tengo calmado por potencia Y con su inconsciencia, pronto lo respetó Pero digo a los otros, únicos internados Todo esto será el barro, dejando el corazón El paso es vivo que estaba bravo Y el silencio de guardia lo podía Y el imposible Pablo no sabía Y pedí, prestado un corazón Y entonces llevo a la protetora Y dijo que mi noche se moría Llegó su corazón de fantasía Y que mi noche sonrido despertó 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 ¡Suscríbete al canal!